¿Qué tal? Muy bien. Yo mal. Oye, ¿pa' aquí no le tirarían el bikini? Ese tan bikini de perna. Sí, hostias. Y ya todo el camino grabando. Compte. Sí. Compte. Y ya todo el camino. Y ya todo el camino. Pongo un piercing, Manolo. Como compres un coche blanco pongo un piercing. Y ya todo el camino. ¿Que lo vas a poner? Yo. No tiene. De momento. De momento, dijo. Cuidado. Pero tengo que operarme para hombre, Manolo. Sí. Tengo que operarme para hombre, Manolo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Yo mal. Que me opero para hombre. Ah, te va para la larga. Ojo, ve. No ve el hombre. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Vamos a acabar la vida. Muy bien. Lo que tiene una cosa buena es eso. Que le das la vuelta a la cámara y te pueden grabar que... Y a tú mismo. Hombre. Lo bueno que tiene es eso. Manolo. Graba el barba. ¿A quién? A barbudo. ¿Tú, barbudo? ¿Tú, barbudo? ¿Qué tal? Di hola, ¿no? Adiós. ¿Qué ha juntado ahora? Cuidado, viene un coche rojo. Es rojo porque si no... Yo pensaba que era blanco. Pues a mí me gusta mejor el rojo que los de tus colores. Ah, no. Lo que te vino la regla. ¿Y si es negro? ¿Es un depunto? No, yo lo quiero negro. El mío va a ser negro. Así que... Lo haces a posta, ¿no? Que es mi color preferido. Yo lo voy a comprar. ¿Para el negro? Sí. El Puyo 408... Eh... No hay de pocos colores solo. No sé si te fijarás, Manolo. Pero yo casi siempre voy vestida de negro. Y el... Y el 5008... Eso lo hay, eh. En... En pocos colores también los hay. Ya, y el 408 también. Puta que te parió. Un coche. No, te lo digo a ti también, Manolo. ¿Qué te puede llevar por delante conmigo? Estamos en Favero. La ciudad del Bierzo. Porque me salen ahí los huevos. Vamos a pasar ahora por delante de la puerta de un cabrón. Vamos a ver... Del fisioterapeuta ese. Que mañana no voy a ir. Mira. ¿Y vive aquí? No, vive... Digo la rehabilitación. Mañana no lo voy. Eh, mira. 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 Manolo. El coche ese. El de la ambulancia esa. Mira. Es un todoterreno. Pues un todoterreno. Hostia de allá. Hasta luego. Mira que cotilla la vieja. Se torció y todo. ¿Qué tal? Mariel, ¿qué tal? Esta es la cotilla. ¿Qué tal? Sí, yo la vi. Uy, uy, uy. Hola, Mari. Hola. Llegamos a la tina informática de mi amigo. Sí, pero ahora la tienes siempre cerrada, eh. No, no, ¿qué tal? Esta abre ya por la mañana, entonces. No es. No, porque yo esta en la rehabilitación lo veo cerrado. José. Horario. Jajaja. Barbudo. Eh. Cuando se caiga me ríes. Niño. Voy a, voy a grabar por el camino. ¿Cuándo vamos ahora? Para casa. Espérate, tienes una pregunta, Manolo. No, Manolo quería ir al paseo. Si vas tú. Que yo ahora para el paseo. Vos te dijiste que vas todos los días. Hombre, Manolo, pero si no vamos a la piscina. Bueno, vamos a las seis y media para ir a las seis y media para ir al paseo. Claro, y se paga una hora y media para vosotros dos, para nada. Vosotros nos dicen que la matizada para acá es uno, dos, tres y más. No, Mari no va. ¿No va? No. ¿Has nomás a esa? No. Que es muy cara, ¿no? Claro. ¿Y tú me lo mandas? Mari dice que de estar, que está todo el día. Sí, que es cara.